El tema que vamos a estar compartiendo, gloria a Dios, el tema de este video vamos a conversar un poco y es acerca de los profetas que se alaban a sí mismos, que tocan bocinas. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a hablar de esto y esto es serio, mis amados hermanos. Dios me está hablando y me está poniendo algunas cosas al corazón. Bendito sea el nombre de Jesús para que la hablemos aquí, para que conversemos un poco. Una cosa es, bendito sea el nombre de Jesús, que Dios mande al profeta a dar palabra de Dios. Y otra cosa es que el profeta de Dios, cuando vea que la palabra se cumpla, tome un celular, se vaya en un grupo y empiece a alabanciarse, que él ya había dicho esto. Esto es sensible, mis amados hermanos. Esto es algo que el pueblo de Dios tiene que cambiar y estamos peleando mucho con esto. Por eso quiero, mis amados hermanos, que las personas que vean este video, las personas que se conecten, bendito sea el nombre de Jesús, entiendan el punto que quiero compartir con cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús. Y que nosotros como pueblo de Dios y como hijos de Dios cambiemos esta forma de ser. Porque a Dios le agrada, a Dios le agrada que sus hijos sean sencillos, a Dios le gusta que sus siervos sean tranquilos y que sus siervos dejen que Dios hable por ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Le aseguro, cuando Dios quiera dar testimonio de un hijo de él, lo va a dar por encima de todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vamos a hablar de esto, porque esto ya se está saliendo del control. Esto es un desorden. El pueblo de Dios tiene que ordenarse porque Cristo viene pronto. Y verdaderamente a nosotros nos falta mucho estar moldeados. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vamos a hablar. Yo sé que muchos de ustedes quizás no se han dado cuenta, pero yo he estado viendo mucho esto durante mucho tiempo. No es desde ahora que he estado viendo esto en el pueblo de Dios. Ah, por ejemplo, Dios les muestra algo. Ellos lo dicen. Posiblemente lo que Dios les mostró pasa y ellos vuelven de nuevo y salen. Bueno, ahora mismo lo están haciendo por celular, por los, vamos a decir, por las redes sociales. Ah, acuérdense el día que Dios me dijo que iba a pasar esto. Señores, esto está mal. Bíblicamente esto está mal. Espiritualmente esto está mal. Este cáncer hay que arrancarlo de raíz. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto hay que terminarlo. El pueblo de Dios tiene que tener discernimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Y tenemos que tener conocimiento también. La iglesia de Dios tiene que inclinarse al conocimiento del Espíritu Santo. Aleluya. Así que bienvenido a cada persona. Ya somos 51 personas. Dice la palabra de Dios que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, él está ahí. Bendito. Vamos, vamos a hablar de los profetas. Vamos a hablar de la actitud de los profetas. Cuáles son los verdaderos profetas y cuáles son las personas que hablan por la imaginación de su corazón. Por lo que su corazón está diciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a hablar. Vamos. Yo quiero que todos se vayan inmediatamente. Yo quiero como que este video sea diferente. Yo quiero como que conversemos. Aleluya. Yo quiero como que hablemos. Yo sé que han estado pasando muchas cosas así. Y yo quiero que con estas palabras ustedes abran los ojos. Ramón León dice. Es cierto. Eso está sucediendo con algunos profetas en las redes sociales. Escuchen bien esto. Evelyn Navarro se está dando cuenta. No solamente yo. ¿Dónde están las personas que se están dando cuenta? Que esto está ocurriendo y esto es malo. Cuando está pasando esto, esto es malo. Eso sube a la presencia de Dios. Y esto no se ve del agrado del Señor. Aleluya. Mire. ¿Sabe qué es lo que sucede con esto? Antes de iniciar la palabra. Vayan buscando en su Biblia el libro de Ezequiel capítulo 13. ¿Sabe qué acontece con esto? Lo peligroso de esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es que le quitan la gloria a Dios. Primero cuando una persona profetiza. No profetiza porque él quiera profetizar. Habla palabras porque Dios la puso dentro de él. O sea que una persona de carne y hueso. Déjenme decirle. No tiene ningún tipo de poder. Aleluya. Una persona no tiene ninguna autoridad. Al menos que Dios se la dé desde el cielo. Quiere decir que cuando una profecía se cumpla. No lo dijiste tú. Lo dijo Dios. Lo estableció Dios. Y Dios es quien lo está cumpliendo. Pero ¿sabe qué acontece ahora? Que cuando Dios manda una profecía. Que Dios habla por medio de la boca. De los supuestos profetas que hay. ¿Sabe qué acontece? Cuando ellos ven que pasan. Oye. Ellos son los primeros expectantes. No le importan de qué tipo o de qué magnitud sea la profecía. Si ellos vieron que esa profecía se cumplió. Ya tú lo ves con un celular. Tú lo ves con un celular. Tú lo ves abalanceándose en las iglesias. Tú lo ves abalanceándose. Mira hay mucha gente que tiene que cambiar su postura. Esto no es espiritual. Esto no habla de una persona espiritual. Aleluya. Tú ves que hay personas por ejemplo. Esto es terrible. Esto es terrible lo que está pasando. Esto se ve desde hace mucho tiempo. Aleluya. Ok. Ocurre esto. Bueno mis amados hermanos. Se cumplió la profecía que yo dije. Yo dije. Tal día. Se vio la que yo dije. Eso es lo que dicen de una vez. Y esto está mal. Si Dios da una palabra. Y Dios profetiza sobre un pueblo. Escuchen muy bien. Algo que viene de parte de Dios. Bíblicamente. El profeta se calla la boca. Bíblicamente. El profeta. Que Dios utilizó. Para profetizar la palabra. Se esconde. Se esconde. Bendito es el nombre de Jesús. A que Dios manifieste. El poder que él tiene. Y esto no van a decir. Ah no. Pero tal profeta lo dice. Por eso. Es que este tiempo. Hay muchos profetas. Que se venden. Hay muchos profetas. Que venden la palabra de Dios. Hay muchos profetas. Que se están contaminando. Hay muchos profetas. Que se están prostituyendo. ¿Por qué? Porque ellos dicen. Que fueron ellos. Los que dijeron. Y cuando las personas de esto. ¿Saben qué hacen con ellos? Bendito es el nombre de Jesús. Empiezan de una vez. A alabarlo. Ah sí. Ese es el gran profeta. Ese es el gran profeta. Él es el que puede hacerlo todo. Y no es así. El poder solamente le pertenece a uno aquí. El poder le pertenece a Dios. Aleluya. El hombre no tiene ningún poder. El único que tiene poder se llama Dios. Cuando hacen eso. ¿Saben qué se llama? Idolatría. Y el pueblo está minado de idolatría. Muchas personas por idólatra se van al infierno. Muchas personas por idólatra perdieron su salvación. Están perdiendo su corona. Mis amados hermanos. No vean al hombre. Vean a Dios. Aleluya. Dios puede utilizar una piedra. Y profetizar una palabra. Dios puede utilizar una piedra. Vamos. Vamos a la palabra de Dios. Quiero. Quiero leer la palabra de Dios. Yo iba a dar otro tema. Y Dios me lo cambió el tema. Yo iba a dar un tema de adoración. Pero Dios quiso que sea este tema. No sé por qué. Mis amados hermanos. No sé a quién le va a servir esta palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero es necesario. Que nosotros como pueblo de Dios. Nosotros saquemos el cáncer. Amados hermanos. Tenemos que renunciar. A toda vanagloria. A toda avaricia. Que atrapa el corazón del hombre. Creyendo que ellos son los que tienen el poder. El hombre no tiene poder. Dice Ramón. Nosotros solamente somos instrumentos de barro. Para la excelencia de Dios. Así mismo. Estoy de acuerdo contigo. Ramón de León. Las personas que son espirituales. Saben que nosotros nada más. Somos un vaso de honra. Que Dios va a utilizar. Aleluya. Y Dios mira a quien va a utilizar. Dios mira. Dice la palabra de Dios. Que Dios al orgulloso. Lo mira que de lejos. Y al humilde Dios. Está con él de cerca. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que Dios no va a utilizar a todo el mundo. Dios no utiliza a todo el mundo. Vamos a leer la palabra de Dios inmediatamente. Me gusta leer la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Hijo de hombre. Profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los profetas. Que profetizan de su propio corazón. Oí palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos. Que andan en pos de su propio espíritu. Y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas. Oh Israel. No habéis subido a las brechas. Ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel. Para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen. Ha dicho Jehová. Y Jehová no los envió. Con todo esperan que él confirme la palabra de ellos. Escucha bien. Esperan que él confirme la palabra de ellos. No habéis. Dice así. No habéis visto visión vana. Y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues que decís. Dijo Jehová. No habiendo yo hablado. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad. Y habéis visto mentiras. Por tanto es aquí. Yo estoy contra vosotros. Dice Jehová el Señor. Esta es la palabra que lo está diciendo. Esta es la palabra. Bendito es el nombre de Jesús. Como acabamos de leer. Le damos gracias a la palabra. Que acabamos de introducir ahora. Padre bendísela. Yo sé que ya ellas son benditas. Miren mis amados hermanos. Hay profetas. Que están hablando de su propio corazón. Están hablando palabras lisonjeras. Y palabras mentirosas. Y dicen que cuando ellos profetizan. Dicen que esperan. Que la palabra que ellos dijeron. Se cumpla. No la palabra que Jehová dijo. Porque si tan solo fuera la palabra. Que Jehová ha dicho. Fueron otra cosa. Pero es la palabra que ellos han depositado. Por eso podemos ver en este tiempo. Muchos profetas. Que dicen una cosa. Porque ellos quizás lo disiernen. O posiblemente lo adivinan. O dicen que se lo soñaron. Cuando no soñaron nada. Déjenme decirles. Que con Dios no se relaja. Con Dios no se relaja. Cuando Dios envía a un profeta. Por ejemplo. Dios envió al profeta Ezequiel. En el capítulo 3. Y que le dijo Dios al profeta Ezequiel. Habla a este pueblo. Porque he puesto tu frente fuerte contra su frente. Como diamante despedernal. Háblales. Porque ellos sabrán que hubo profeta. En medio de ellos. Pero quien mandó a Ezequiel hablar. Fue Jehová de los ejércitos. Que mandó a Ezequiel introdujera la palabra. Y déjame decirte. Déjame decirte. Algo serio. Y es que el verdadero profeta de Dios. No se alaban sea. El verdadero profeta de Dios. No toca bocina. El verdadero profeta de Dios. Dios lo manda a hacer el milagro. Y él entiende que él no ha hecho nada. Pero en este tiempo. Vemos a personas. Autoproclamarse profeta. O profetizas. Y tú lo ves alabanciándose. Tú lo ves tocando bocina. Ah, yo hice esto. Ah, yo soy el super profeta. Yo soy la mega profeta. Yo soy la que lo puedo todo. Y basta ya. Basta ya. No hay nada en esa persona. Cuando dicen. Yo profeticé. Cuando la persona habla así. Yo profeticé. Y dice. Yo hablé. No está Dios en medio de ello. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces esto está serio. Esto está serio en el evangelio. Esto está serio en el evangelio. Porque los verdaderos profetas de Dios están escondidos. Los verdaderos profetas de Dios no dicen lo que ellos hicieron. Los verdaderos profetas de Dios están buscando a Dios en la intimidad. Y cuando las palabras que Dios depositó en su boca se cumplen. Ellos dan gracia a Dios en el secreto. Porque no vieron cosas vanas. Y sabe que es lo más interesante. Que cuando Dios habla con un verdadero profeta. Y el profeta ve que Dios cumplió esa palabra. Sabe que hace ese profeta. Ese profeta se siente feliz. Ese profeta dice. Gracias Señor. Porque entiendo que tú me hablaste. Ahora. No quiero decir con esto. Que Dios no envía a su profeta. Hablarle a las naciones. Déjame decirte que sí. Dios llama a los profetas. A que le hablen. Pero hay personas. Que Dios lo pone a dar profecía. Para naciones completas. Profecías mundiales. Cosas que posiblemente están para cumplirse. Pero todo. Aleluya. Está en la Biblia. Todo está escrito. Todo está establecido. Pero hay cosas que a Dios le place. Que en el tiempo que han de cumplirse. Dios levanta un profeta. Y mándese profeta. Si esta palabra es para que las naciones se den cuenta. Esta palabra nadie lo va a retener. Nadie va a retener la palabra que Dios envía. Y si tú fuiste el profeta. El vaso de honra que Dios utilizó. Déjame decirte que Dios te va a poner en la palestra. Pero sabes cómo. No es que tú mismo saltes. Sino otras personas. Dirán Dios utilizó a un profeta. Lo levantó. Aleluya. Y habló por medio de su boca. Y dijo tales palabras. No te alabanza a ti mismo. No tocaste bocina tú mismo. No. Mis amados hermanos. Tenemos que ser humildes. Es tiempo de que la iglesia de Dios. Aprenda a cerrar la boca. Cuando tenga que cerrarla. Es tiempo de que la iglesia de Dios. Hable lo que verdaderamente Dios quiere que hable. Dios no quiere que el pueblo. Este hablando adivinación. Dios no quiere que el pueblo. Este hablando sueños. Que ellos no se soñaron. Dios no quiere que el pueblo. Este diciendo así. Dice Jehová. Miren. Yo leí. Yo leí. Me leí el antiguo testamento. Me leí el antiguo testamento. Para la gloria y la honra del Señor. Y cuando Dios enviaba a su profeta. Dios le decía. Así te dice Jehová. Ve y dile. Como le dijo Dios a Ezequiel. Ve y dile. Tal y tal cosa. Esto va a acontecer. Dile que se enderecen. Por ejemplo. O dile a mi pueblo. Que me siento feliz. Por lo que ellos están haciendo. O dile a tal nación. Que yo estoy con ellos. Como poderoso gigante. Si Dios quiere que esa palabra. Se establezca. Y esa palabra se cumpla. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios va a expandir esa palabra. Y Dios va a hacer que esa palabra. Traspase en todos los lugares. No importa lo que Dios tenga que hacer. Pero cuando las naciones. Tengan que escuchar la voz de Dios. ¿Sabe que va a ser Dios? El mismo Dios va a dejar. Que todo fluya. Por eso miren. Yo no dejo de hacer el trabajo de Dios. Para la gloria y la honra del Señor. El trabajo de Dios. No se deja de hacer. Cuando la palabra de Dios. Se siembra sobre alguien. Al tiempo. La palabra de Dios. Va a germinar. Lo que es de Dios. Va a permanecer para siempre. La palabra de Dios. Se va a cumplir. Por encima. De lo que el hombre diga. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero es tiempo. De que la gente. Dejen de estar tocando bocina. Es increíble. Cuando uno va bajando en YouTube. Y uno va bajando en el muro. Ah. Tuve un video. Dios me mostró lo que le pasó a tal persona. Bárbara. Bárbaro. ¿Cómo se ve eso? Qué feo se ve eso. Qué feo que todo lo que supuestamente Dios te dice a ti. Tú tienes que mostrarlo. Tenemos que tener intimidad con el Señor. Tenemos que tener integridad con Dios. Tenemos que hablar la palabra que Dios verdaderamente manda decir. Si ya usted profetizó una sola vez. Y la palabra se cumplió. Para gloria y honra del Señor. Usted se calla la boca. Cierre la boca. Cierre la boca. Cierre la boca para que la palabra. Que Dios envió se expande. Y si usted fue el profeta. Y Dios no quiere que lo conozca. Pues entonces silencio. Bendito sea el nombre de Jesús. Silencio. Porque a veces Dios te da una profecía. A veces Dios te da una palabra. A veces Dios me ha mostrado a mí muchas cosas en el secreto. Ustedes no me van a ver a mí. Tomar un teléfono. Y decir, por ejemplo. Dios me mostró que tal persona iba a pasar por esto. Dios me mostró que tal nación iba a pasar esto. Porque a mí Dios no me ha mandado a decirlo. Y si Dios me manda a mí a decirlo. Me dice Jennifer. Así te dice Jehová. Ve y dile. Y yo lo digo una sola vez. Y Dios cumple esta palabra. Y posiblemente ese video no llegue donde tenga que llegar. Yo tengo que callarme la boca. Y dejar que la palabra de Dios haga el trabajo. Porque no estamos aquí. Para alabanciarnos nosotros mismos. Ese es el problema del pueblo de Dios. El pueblo de Dios quiere. Quiere que lo vean a ellos. Quiere que lo vean a ellos. Pero es tiempo de que. En vez de que no vean a nosotros. Vean a Cristo. Manifiesten a Cristo. Manifiesten lo espiritual. Manifiesten las cosas del reino. No manifestemos las cosas que van a perecer. Tenemos que manifestar la gloria de Dios. Aleluya. Es increíble. Se le hace un llamado a esas personas. Que se dicen ser llamados profetas. Porque a veces. ¿Qué dice la palabra aquí? Hay de los profetas. Insensatos. Que andan en pos de su propio espíritu. Y nada han visto. Hay. Hay. Y cuando se habla de la palabra hay en la Biblia. Escucha muy bien. La palabra hay. Significa juicio. Hay de los profetas. Que son insensatos. Y que andan diciendo cosas de su propio corazón. Hay de los profetas. Es increíble. Durante mucho tiempo le he dicho. Mis amados hermanos. Que hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Demasiado cuidado en el Señor. Es tiempo de que la gente empiece a cambiar. Es tiempo de que la gente empiece a entrar en el temor de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se va a cumplir. Y dice. Hay. Hay mucho juicio en la iglesia. Hay mucho juicio en la iglesia. El día que ustedes vean que una gente. Quiera mostrarse más a sí mismo que a Cristo. Ese día abran los ojos. Ese día miren bien las cosas. Miren bien. Ese día bendito sea el nombre de Jesús. Digan no. Ahí no está Dios. No. El día que ustedes vean. Que una persona. Se alabancea a sí mismo. Como persona. Vamos a decir. Ah yo soy un gran profeta. Yo soy un gran pastor. Mire la persona que yo he visto. Con esta palabra en la boca. Es a la persona. Que yo le tengo más temor. Más miedo. Para así decirlo. No. No miedo así. Sino hablando al estilo dominicano. Que hay que correrle. Porque cada vez que una persona dice así. Nunca están en el llamado. Si Dios llama a una persona como profeta. A la persona que Dios a veces llama como profeta. No quiere profetizar. A la persona que Dios llama en el pastorado. Nunca quiere pastorear. A la persona que Dios llama al evangelismo. En muchas ocasiones. No va a querer ahí evangelizar. ¿Por qué? Porque los llamados pesan. Y no es porque la persona no quiere aceptar el llamado. No es por esto. No. Bendito es el nombre de Jesús. Es porque Dios empieza a hacerle así al hombre. A exprimir al hombre. Para que el hombre reciba el llamado. ¿Sabes cómo? Recibe el llamado en proceso. Y cuando la persona tenga el llamado. No entienda que lo está haciendo por sí mismo. Que lo está haciendo porque Dios depositó el llamado dentro de él. Aleluya. Y porque ese llamado lo sigue. El día que tú ve a una persona. Que quiere adorar y no es adorador. Esa persona no es adorador. El día que esa persona diga. Yo soy adorador. Vamos a decirlo así. Porque yo sé que todos somos adoradores. Todos somos adoradores. Dice la palabra de Dios. Que Dios anda buscando. A verdaderos adoradores que le adoren en espíritu. Y en verdad. Bendito es el nombre de Jesús. Pero tenganle miedo a lo que dicen. Yo soy profeta. Ténganle mucho miedo a lo que dicen. Yo soy esto. Ténganle mucho miedo a lo que ponen el yo alante. No nadie que ponga el yo alante. Es digno de ser mirado. Aquí el único grande. El único poderoso. Se llama Jesús de Nazaret. El único que merece gloria y pleitesía. Se llama Jesús de Nazaret. Y hay. Escuchen bien. Hay de las personas que andan por ahí. Hay de las personas. Escuchen muy bien. Hay de las personas que andan por ahí haciendo cosas que no son. Escuchen muy bien. Dios va a empezar a hacer así. Va a empezar a manifestar. Dios va a empezar a manifestar muchas cosas ocultas que hay. Dios va a empezar a revelar muchas cosas que hay. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado. A los profetas que tocan bocina. A los profetas que se alaban a sí mismos. Tengan mucho cuidado. A las personas que dicen yo soñé y no han soñado nada. A las personas que dicen yo vi y no han visto nada. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Pueblo de Dios. Iglesia de Dios. Despierta. Despierta porque esto no es relajo. Despierta porque Dios no anda jugando.